Dice usted de no entrar en el barro y no sabe salir del barro. Usted que ha machacado a Leguina sin piedad y como no lo ha hecho nadie. Usted que lleva plenos y plenos y plenos, hablando de mi familia, de mi vida laboral, de cómo vivo, de dónde estoy, qué hago. Usted que ha estado retorciendo mi pasado, mi presente y mi entorno personal, pleno a pleno, haciendo hasta el ridículo en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué no pide un poco también de perdón por su fracaso ante la Fiscalía Anticorrupción? En el barro, señor. En el barro. Miren, ha abandonado sus responsabilidades como representante de todos los madrileños. No ha dicho nada cuando el Gobierno votó en contra de albergar la autoridad europea contra el blanqueo de capitales porque era al que le debe el escaño y la pancarta. Yo no sé si es que el libro de la caca de que tanto presume usted en la feria libro se lo ha comprado para usted mismo, del agobio que tenía, porque si no se llega a poner al frente de la pancarta el domingo y ser el más sanchista, se podría haber quedado fuera. Que es como se la juega en cada Got Talent, en cada pleno aquí. Pero eso sí, abandonando sus responsabilidades como representante de los madrileños. Y cuando hago lo propio, la responsabilidad de defender a todos los españoles también a través de Madrid, usted mira para otro lado porque está preso de ese escaño y del sueldo que gana. Por cierto, encima es mayor que el de Leguina. Eso es usted, eso es usted. Hartos estamos los madrileños de sus pactos con Bilu, de los nacionalistas. Un punto y aparte dicen, a partir de ahora, persecución de jueces, de medios de comunicación, de supuestos bulos. Y eso sí, para librar a Madrid del fascismo. Más de 30 años somos la capital del orgullo, de la libertad, de las oportunidades, del talento. Más de 30 años recibiendo a jóvenes de todas las comunidades autónomas donde gobiernan ustedes y empobrecen a manos llenas. Esto es la batalla por la libertad que se está librando y usted es cómplice de lo que se hace en la Moncloa. Para eso queda.